Música Mi nombre es Rodolfo Rivapalacio a la triste, con eso, porque si les digo el nombre completo no les alcanza para el pie de página, entonces Rodolfo Rivapalacio a la triste soy uno de los co-creadores de Wow Cartoon, soy co-escritor y co-director de todas las películas que han visto, tanto de los sketches como de las películas ¿Cómo se llama la conferencia? La conferencia se llama Emprendiendo con Huevos, es una conferencia que a pesar del título que aparentemente es irreverente habla del emprendedurismo desde una perspectiva distinta, no es tanto hacer una empresa sino creerte a ti mismo que es para mí el emprendedor aquel que encuentra cuáles son sus proclividades genéticas ya sea emocionales o motrices o de lo que sea, que le van a ayudar a descubrir su vocación y la desarrolla y en consecuencia se va desarrollando a sí mismo hago el énfasis en no tanto buscar el dinero como objetivo en la vida, sino encontrarte a ti mismo y de esa manera eventualmente llegar al dinero ¿Cuáles son los retos que enfrenta el cine mexicano para competir en el extranjero? Uy, qué pregunta, ojalá y uno tuviera tiempo para contestarte todo eso pero mira, creo que el cine mexicano hoy tiene apoyo todavía gubernamental y de algunos otros apoyos que vienen de Latinoamérica y demás y en consecuencia hay una producción importante en México hace unos años había muy pocas películas, pero hoy ya se producen 150 películas al año que me parece increíble, pero para mí el principal problema es la distribución no ves esas 150 películas, la mayoría se enlata, ves como 35 al año y qué pasa con las otras 100 y cacho, 115, qué pasa con esas películas se enlatan, ¿por qué? porque no encuentran quién las ponga en el cine qué distribuidor las lleve, pero no nada más eso si lo encuentran, el público no las va a ver pero no es culpa del público, el público no tiene por qué decir ay, es mexicana, la voy a ir a ver nada más porque es mexicana no, el público es muy caro el cine, entonces cuando tú vas a ir al cine necesitas tú presentar un producto que al público mexicano diga, voy a ver esta película tengo ganas de ver esta película debe de haber muchas películas comerciales para que entonces sustenten otras películas más de vanguardia y creo que ahí vamos, creo que es un proceso y ahí vamos, yo espero que en unos años tengamos ya una mejor industria que la que ahorita tenemos, pero lo veo bien, lo veo caminando En el mismo sentido, el streaming, por ejemplo las cadenas de Netflix ¿representan algún tipo de opción para los productores mexicanos o para los creadores cinematográficos mexicanos que puedan encontrar un nicho de mercado? Absolutamente, gracias a estos productos o estas cadenas de streaming hay mucho trabajo ahora, hay series de televisión, hay películas hay una serie que están revitalizando la industria cinematográfica aunque no precisamente estemos hablando de un estreno en salas de cine pero es la industria cinematográfica, se hacen igual una serie de televisión que una película, entonces claro que ahí es importante ahora que estoy por filmar una película de live action también que no es de animación, no encuentro crew todo el mundo está haciendo series y está haciendo N cosas entonces eso está muy bien están creándose gente, está creándose industria hay cada vez más casas que te rentan cámaras compañías productoras, está increíble entonces me encanta porque piensa que el cine tiene muy poco espacio está muy competido y muy dominado por Hollywood pero estas otras cadenas nos están abriendo la puerta a el producto mexicano, entonces me parece muy bien ¿Tu serie de televisión favorita y tu película favorita de este año independientemente de lo que tú haces? No me lo vas a creer, mi serie de televisión favorita es Twin Peaks del maestrísimo David Lynch me fascina, me volvió loco, me encantó ¿Y qué otra película? ¿Mi película favorita? No, mi serie fue esa, la de Twin Peaks y mi película favorita me voy a quedar con la de Christopher Nolan Dunkerque Yo te voy a rebatir, no es difícil ser emprendedor ¿Por qué? Lo que es difícil es que estamos perdiendo el camino la mayoría de las personas cree que para ser emprendedor hay que ir a buscar solo un apoyo y entonces encontrar cómo le hace uno y así No, el emprendedurismo real es primero encuéntrate a mí a ti mismo desarrolla esos potenciales y te lo juro que vas a ganar todos los apoyos Ahorita acaban de mencionar el presidente municipal mencionaron también sobre los apoyos para Japón para robótica, para karate y están diciendo hay solo 4 lugares o 5 lugares ¿De quiénes van a ser esos lugares? De aquellos que hayan encontrado su vocación digan, yo quiero hacer ingeniero en robótica y me desarrollo a mí mismo y cuando voy aplico, ahí está la oportunidad y la voy a ganar Si tú no te desarrollas si estás buscando solamente a ver qué carrera me va a ir bien y demás No ¿Qué es lo que a ti te gusta? Te lo juro que hay un apoyo en lo que tú elijas en algún lugar hay ese apoyo pero tienes que desarrollarte para que entonces tú seas el que tome ese apoyo Te lo juro Marcianos contra mexicanos es una película que se estrena en marzo 10 es una película que ya salimos de la franquicia de los huevos y vamos a presentar nuevos personajes es una película muy divertida es una película que habla de la familia mexicana es una película que presenta la invasión marciana y los únicos inmunes a las almas marcianas somos los mexicanos por lo que comemos por lo que respiramos por la forma en la que somos nos ha hecho ciertos cambios fisiológicos que nos hicieron inmunes somos los únicos capaces de salvar al mundo y en concreto una familia es la encargada de ir a Marte y romperse el hocico a los marcianos muy divertida de verdad es para mayores de 12 años creo que de 10 años pueden entrar entonces muy divertida habla en todas las salas de cine entonces bueno simplemente ahí lo espero en marzo 10